No, esto ya no da para más, está perdiendo líquido en cantidades, aparte me chorrea todo el freno, prácticamente no puedo frenar porque el líquido cae ahí y voy a tener un accidente, así que si querés aprender a cambiar los retenes de suspensión, no te pierdas ni un minuto de video. Muy pero muy buenas, ¿cómo están amigos? Bueno, acá estamos con la cola nuevamente, que le voy a hacer unos mimitos después de la paliza que se llevó de 350 kilómetros en el especial de los 1000 suscriptores, por si no lo viste te lo dejo por acá arriba, y el día de hoy te vengo con un tutorial a pedido del público, a pedido de un par de suscriptores que me han pedido, ¿cómo cambiar los retenes de suspensión? Yo ya los he cambiado en esta moto, le he puesto retenes japoneses de suspensión, pero la cuestión es que tengo una barra que está desgastada, por eso no te pierdas ni un minuto de video, porque a medida que va pasando el video te voy a ir tirando tips de distintos tipos de problemas que podés llegar a tener en el cambio de suspensión de una moto, y como sé que sos ansioso y vas pasando rapidito el video, te los voy a ir tirando de a poquito, así te quedas hasta el último segundo de este video, no te lo pierdas. Bueno gente, lo primero que toca es desarmar la rueda, vamos a tener que quitar la rueda sí o sí, de eso no zafamos, así que vamos con eso. Rueda delantera, en mi caso es una llave 17. Ah, también le voy a cambiar la cubierta, pero eso no te lo voy a mostrar en el paso a paso, a no ser que quieras que te haga un tutorial específico de cómo cambiar una cubierta, déjamelo acá abajo en la cajita de comentarios. Bueno, manos a la obra. Esto como ven ya me está generando un problema muy importante porque el líquido chorrea y cae por acá hacia el disco de freno, y ven que está sucio el disco de freno, entonces no genera la fricción adecuada, está siempre como lubricado el disco, por lo tanto no me frena bien la moto. Entonces antes de tener un accidente voy a aprovechar y voy a volver a cambiar los retenes de la suspensión. El caso con esta barra es que está desgastada, entonces te voy a pasar un tip por algún lugar del video, te voy a pasar un tip de cómo hacer para solucionar cuando una barra está desgastada y obviamente no tenés el dinero para cambiarlo o no conseguís la barra, y es muy difícil conseguir un reten que sea un milímetro más pequeño. Capas que podés hacer, si lo conseguís genial, ¿no? Que sería el video, pero te voy a mostrar todo eso. Y bueno, me va a tocar ponerle un bloquecito. Para que no se me anda la moto para adelante. Próximo paso, sacamos la rueda, dejamos que se venga la moto, acuérdate de ponerle algo de apoyo, por las dudas que el peso de la moto se te venga hacia adelante, se te puede salir del gato central y va a haber problemas. En el siguiente paso vamos a tener que quitar el guardabarro, ¿sí? En mi caso tengo cuatro tornillos, que son tornillos con cabeza número 10, para llave 10, son unos tornillitos 6, bien cortitos, que se anclan a la barra. Así que vamos a quitar los cuatro tornillitos que tiene el guardabarro delantero. Acá se puede apreciar bien como la fluidina, el líquido de suspensión, se viene saliendo y terminó ensuciando todo. Te voy a mostrar una sola barra para no hacer el video muy largo, que en mi caso es la barra que yo tengo jodida. Pero, de todas formas, siempre conviene cambiarle los dos retenes de las vainas. Así el otro esté bien, porque cuando empiezas a perder uno, por lo general, al poco tiempo, te empiezas a perder el otro. Entonces, ya que desarmaste, conviene cambiar todo de una, o sea, los dos retenes. Pero, ¿qué pasa? Como te comenté anteriormente, yo ya lo hice este trabajo, no lo filmé, pero como un par de suscriptores me pidieron si podía hacer un video de esto, y justo empecé a tener este problema, lo voy a volver a hacer. Y lo que pasó fue, yo le puse retenes japoneses, de buena calidad. El tema es que esta vaina, me parece que está desgastada. Entonces, lo que voy a hacer, es pasarte un tip, y voy a hacer solo esta vaina de este lado, ¿sí? Y te voy a pasar un tip, para los que tengan esta vaina desgastada. El siguiente paso va a ser sacarle la mordaza, que son estos dos tornillitos acá, que casualmente son 10 también, en mi caso. Bueno, el siguiente paso para liberar, la barra, la barra de suspensión, es muy simple. Te lo voy a mostrar. Tiene, voy a hacer zoom. este tornillo, que está por aquí, y tiene, este de aquí. Aflojando este tornillo, que es el que va arriba, en el puente, cerca del manillar, y aflojando el tornillo, que te mostré abajo del trabuco, ya la barra sale. Vamos con eso. Y cuando aflojes acá, tené cuidado, porque se puede caer la barra, ¿sí? ¿Ves que ya, ya quedó flojito esto? Ahí ya estaría. Si querés sacarlo todo el tornillo, no pasa nada. Pero, en mi caso, creo que ya va. Ya va, sí, ahí viene. Bueno, momento épico. Voy a quitar la barra. Y ahora entendés, por qué hay que sacar la rueda, ¿no? Si no, no hay forma. Lo quedó. Está perdiendo por arriba. Opa. Esto no lo ha quedado. Como lo esperábamos. Estamos perdiendo por acá también. Bueno, voy a chequear esto, porque tené cuidado, que también puede perder por acá. Acá lleva un ring de goma, en este tornillo, que hemos tardado que voy a mostrar. Aparentemente también está perdiendo por ahí, así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Ya estamos acá en la mesita. Voy a desorganizar un poco esto. Y vamos a hacer una limpiecita de la vaina. Una limpieza inicial. como para poder sacarle todo el líquido y la tierra superficial que tiene por arriba. Bueno, y ahora vamos a pasar a la morsa. Esta es una herramienta fundamental en el taller, si tenés taller. Así que te conviene, o si no tenés taller también, te conviene, si podés conseguir una, excelente, porque te va a ahorrar mucho trabajo, te va a ahorrar mucho tiempo. Lo primero que toca es, le vamos a poner un, si tenés morsa, y si no, vas a tener que ingeniarte alguna forma de agarrar la barra, que ahora ya te voy a mostrar. Bueno, vas a tener que, vamos a poner un trapito acá para no marcar la barra, si, entonces, lo que vamos a hacer es poner este trapito, capaz que doble, así no se marca, y ahí vamos a apretar con la morsa, o con lo que tengas a mano, pero acordate, siempre que lo aprietes, que tenga, bueno, que esto tenga goma, que no sea hierro con hierro, si, para que no se marque. Lo vamos a apretar bien fuerte, que no se mueva, y lo primero que vamos a hacer es sacar este tornillo acá, bueno, puede tener esta forma, puede tener otra forma, por eso no te preocupes. La premisa es que esto es un tapón, que tiene una rosca por dentro, y que, cuando lo saques, va a salir el resorte, si, de suspensión, entonces, si te pasa que esto esté muy duro, golpealo un poquito, si, golpealo con algo de madera, para no deformar la rosca acá. Bueno, ahí vamos. Va a llegar un momento que queda flojito, lo vas a poder sacar con la mano, lo desenroscamos, te quiero mostrar el momento en que, en que sale, a ver si puedo, bueno, ves, ahí salió, y este, es el tapón. Yo, lo que sospecho, es que este, o ring, está desgastado, también, y pierde líquido por ahí. Este lo vamos a poner para lavar, y, lo que vamos a hacer ahora, es, este resorte, ya lo podés sacar, si, entonces, lo vamos a sacar, con cuidado, porque va a tener líquido adentro, con suerte, lo vamos a sacar, tratando de hacer el menor, desastre posible, y lo vamos a poner, en un lugar, en un tacho o algo, para lavarlo también. Una vez hecho esto, de sacar el resorte, lo que vamos a hacer, es, liberar, liberar la barra, siempre con, la barra mirando hacia arriba, no la des vuelta, porque se te va a caer el líquido. Y lo siguiente, va a ser, agarrar un recipiente, y dar la vuelta, para colocar el líquido. Te voy a mostrar ahora, como hacerlo. Yo conseguí este recipiente, que, esto sabes de que es, de los frascos de, muestra de orina, y lo positivo de esto, si es que no es usado, es que, tiene las medidas, tiene las medidas, va de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100, y a su vez, tiene las divisiones entre medio. Esto nos va a servir, para, poder, recolectar el líquido, que sobró, la fluidina, que sobró, y para saber, cuánto perdió. Porque, acá va uno de los primeros tips, que, lo que sucede, es que nosotros, por lo general, si no sabemos, la cantidad que lleva, de líquido, se tiende a, colocar más líquido, de lo que, de lo que llevo. Entonces, lo que pasa, es que, cuando pones más líquido, del que lleva, la vaina queda, súper dura, o sea, no amortigua, queda como piedra. Entonces, lo que vamos a hacer acá, es, poner, como registro, para también, saber, más o menos, cuánto es lo que llevaba. Hay ocasiones, en lo que, en el que, si lo dejas estar mucho, la vaina, con el correr del tiempo, va perdiendo todo el líquido. Pero, vamos a tener, como una especie de registro, que en mi caso, hace poquito, que empezó a perder, para saber, cuánto líquido, tenía. ¿Sí? Bueno, a eso vamos. Ponemos el tarrito, damos vuelta a la vaina, y ahí ves como sale el líquido, ves que está, tan nuevo, porque hace poco lo convivé. Bueno, y lo que vamos a hacer, es, hacerle, al amortiguador, que sube y que baje. Y como verás, lo que queda entre medio, haciendo aire, sale. En el caso de mi barra, lleva 100 mililitros. Sé que parece que lleva más, pero no. Tendrías que verla. Buscar en el manual, de especificaciones, de tu moto, cuánto llegó. Acá, como verás, salieron, 80 mililitros. Una vez que le sacamos el líquido, y corroboramos cuánto tenía, lo dejamos a un lado. Y lo que vamos a hacer, es, vamos a, levantar el guardapolvo, que es este, que está acá. Le vamos a meter, algo, acá, un desarmillador de paleta, lo que sea, y lo vamos a hacer palanca, con mucho cuidado, para poder levantarlo. Este no es el retén de suspensión, sí, cabe aclarar. El retén de suspensión, está abajo, y ahora lo vas a ver. Bueno, ¿ves que sale fácil? Lo sacamos para arriba. Acordate de no dar vuelta la barra, porque, por ahí te puede perder un poco de aceite todavía, de líquido. Y acá adentro, si llegás, a ver si se alcanza a ver, bueno, hay un segurito, es un alambre. Simplemente, lo que tenés que hacer, es meter el mismo destornillador, que usaste recién, hacerle palanquita, porque tiene como unas pancitas, que van al medio, y ahí sale, Muy simple. Esto también, sale por arriba, sale por el costado. Es este segurito. Y ahora sí, tenemos a la vista, el retén. Hay dos formas de cambiarlo. Se puede, desarmar la barra, que es lo que voy a hacer yo, así ya lo, ya ves como es. Y la otra forma, hay gente que, bueno, que rompe este retén, si o si lo vamos a tener que romper, el retén para sacarlo. Es muy difícil, sacarlo con, con algún extractor, o algo, pero bueno, o sea, ya es más complejo, tenés que tener el extractor. Nosotros vamos a tratar de, de la mejor forma posible, tratando de no romper nada, vamos a sacarlo, porque, te voy a mostrar la forma, más convencional, más criolla, porque, trato de suponer, que vos no vas a tener un extractor, específicamente para esto, para hacer un trabajo, una vez, y como siempre digo, en los videos tutoriales, esto es para todos, si vos tenés el extractor, y lo podés hacer con extractor, buenísimo, me encanta que tengas, todas las herramientas, pero hay gente que no tiene, la posibilidad, así que vamos a apuntar, a esa gente, que no, que de repente tiene, una maceta, o un martillo, y un destornillado, así que vamos, a apuntar a eso, sí, no me mates, por favor, no me digas, ah, ¿cómo vas a hacer eso? vamos a suponer, que no todo el mundo, tiene el extractor, lo que voy a hacer, sí, es, quitar esta barra, y cómo se quita esta barra, te voy a pasar a mostrar, vamos a ocupar, el tarrito, donde veníamos lavando todo, vamos a dar vuelta, la barra, por lo que capaz, que va a salir, otro poco de líquido, no pasa nada, y acá, si llegas a ver, hay un tornillito, aren, el cual vamos a retirar, en mi caso, es una LED 6, pero como siempre he dicho, puede variar, acá ya tenemos, la botella, apretada en la morza, otro tip, acordate, cuando apretes la botella, que no es lo mismo, que apretar la barra, la barra es de metal, la botella, es de aluminio, entonces es muy blanda, por lo que si lo apretas, en la morza, y no medís la fuerza, la podes partir, la podes quebrar la botella, aunque tiene una pared, bastante dureza, pero por las dudas, te lo advierto, tenemos la llave, dale, acá ya colocada, así que vamos a aflojar, ahí, ahí ves que afloja, bueno, acá está el tornillo, como ves, cabe mencionar, que lleva, porque esto es hierro con hierro, y acá pasa líquido, puede salir líquido por ahí, para evitar la pérdida de líquido, lleva una arandelita, que es, o de bronce, o de aluminio, o de cobre, si, que es esta que está acá, así que, que bueno, cabe mencionar eso, me parece que en este caso, es de metal, pero yo le voy a poner una de cobre, bueno, una vez sacado eso, vamos a, seguir con el siguiente paso, y te voy a mostrar, cuál podría ser, el inconveniente, que te pudo haber pasado, cuando aflojas esto, porque cuando aflojas esto, a veces pasa que gira, 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 y nunca lo podes sacar, bueno, y eso por qué es, es porque del lado de adentro, vas a ver que ahí, está el telescópico, no sé cómo lo llaman en tu país, y ese telescópico, lo que, tiene, del lado de adentro, otra llave Allen, otra cabeza Allen, y, ahí te las vas a tener que ingeniar, te voy a mostrar lo que hice yo, para poder solucionar eso, que de todas formas, vas a precisar esa herramienta, porque cuando la apretes, cuando vuelves a colocarla, ahí si te va a girar todo, entonces vas a precisar, no te digo sí o sí, pero, un 90% que vas a precisar, hacerte una herramienta, porque, no vienen, al menos acá en Uruguay, esa clase de herramientas, no vienen, no desconozco, si vienen, dejámelo ahí, en la cajita de comentarios, porque me gustaría, tener una herramienta de esas, yo la tuve que fabricar, y ya te la voy a mostrar, después que le sacas el tornillo ese, oh, que habrá acá adentro, ya queda liberada, esta barra, entonces la vamos a sacar, y te voy a mostrar, de lo que te estaba hablando, material, vamos, la olla por un lado, y esto es de lo que te estaba hablando, acá está como, el telescópico, si, y, ¿qué es lo que pasa? si sacamos esto, lo damos vuelta, le damos la mano abajo, lo damos vuelta, bueno, los agujeritos, por donde pasa el líquido, y, esto es lo que te mencionaba, esta es la Allen, esto va adentro, entonces, vos te vas a tener que fabricar, una herramienta, para que esto, cuando estés apretando, de este lado, porque de este lado, es donde va el tornillo, que te mostré recién, el del Allen, ese calza acá adentro, de la botella, calza acá adentro, si, y sale hasta ahí, hasta la punta, y esto es lo que te impide, básicamente, que se te levante la vaina, ¿no? o sea, que se te desprenda, la barra de la botella, entonces, ves que ahí tiene la rosca, cuando vos aflojas acá, más bien, cuando aflojas no tenés problema, el tema es cuando vas a apretar, que estás armando de vuelta, cuando vas a apretar, llega un punto, que esto empieza a girar así, entonces, esto no te queda apretado del todo, te queda flojo, por eso hay que ponerle, esta herramienta, que de alguna forma, tiene que ser una llave Allen, de ese tamaño, bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, te voy a mostrar, la herramienta, que fabrique, pedazo de, de canito, varilla, de, estas de 8, y en la punta, recorte una llave Allen, que tenía un juego viejo, que calzaba justo acá, y, el largo este, va a depender, de las barras que utilices, yo, esta barra, me da emisora, porque, hasta la he usado, en barras más, mucho más largas, y bueno, si, si te da como para abarcar, una barra de motocross, genial, el tema es que esto, te varía, el de las motos, pollerita, por ejemplo, es más chica, la medida de Allen, vamos a agarrar la morsa, y vamos a, poner la botella, imposible parada, acordate de, con mucho cuidado, porque es de aluminio, y este sería, estaría siendo como el momento, de mayor estrés, que tenemos en, en esta reparación, ¿por qué? porque, vamos a tener que, romper, el retén, para romper el retén, vamos a tener que poner, algo, acá, que le haga, palanca, entre medio, si, entre medio del aluminio, y la goma, entonces vamos a, ir deformándolo, el retén, va a llegar un momento, que le vamos a poder hacer palanca, y sacarlo, pero, cuál es el problema, es que este aluminio, esta pared, en este caso, bastante gruesa, pero, no nos podemos confiar tampoco, la cuestión es, no hacer palanca, hacia afuera, sino hacer palanca, hacia adentro, porque si le haces palanca, hacia afuera, podés partir esto, yo acá tengo un destornillador, que ya es para golpear, así que, no se asusten, ya lo tengo para eso, y, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es ir, metiendo el destornillador, y, vamos a doblar hacia adentro, ¿ves? no vamos a hacer esto, hacia afuera, vamos a hacer, hacia adentro, vamos a hacer lo mismo, del otro lado, o del lado opuesto, lo vamos a doblar, y ahí ves que queda, como un 8, tenés que tener cuidado, con el aluminio, de no rayarlo, si podés que esto, no sea de metal, excelente, que sea de otro tipo, material de teflón, o algo, yo no tengo, ahora material de teflón, como para hacerlo, pero bueno, bueno, ves que, ahí quedó, como una especie de 8, quedó ovalado, de los dos lados, quedó doblado, hacia adentro, ahora lo que vamos a hacer, es ponerle un destornillador, un poco más grande, y vamos a ir palanqueando, con mucho cuidado, y vamos a ir palanqueando, y vamos a repetir el proceso, en los otros bordes, y ahí salió, ves, no queda otra que romperlo, acá lo tenemos, acá tengo el reten nuevo, y acá viene uno de los piques más ocultos, que no se sabe mucho, cuando te pasa, que la barra, tiene su desgaste ya, como es el caso de la mía, vos le pones el reten, pero sigue perdiendo, sigue perdiendo, y no encontrás, un milímetro más chico de reten, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a sacar, este que tiene, como unos resortecitos, bueno, estos resortecitos, los vamos a sacar, lo que vamos a hacer, con estos resorte, es sacarlo, y si te fijás, hay una parte, a ver si puedo enfocar ahí, hay una parte, que es como más chiquita, como un cono, y hay otra parte, que es, común, digamos, del resorte, así abierto, a ver si te las puedo, mostrar así, para diferenciarlas, esta parte, que es más chiquita, no la vamos a tocar, lo que vamos a hacer, es agarrar la parte, que es más, gruesa, que es común, digamos, que tiene todo su diámetro, y le vamos a pegar, una recortadita, tampoco me quiero pasar, o vasud, ahí estamos, ahora si, enroscamos, y creo que por ahí, ya vamos a andar, ya vamos a andar, y lo volvemos a poner, en el lugar, y queda como más, apretadito, hacia adentro, lo damos vuelta, y hacemos lo mismo, con el otro, perfecto, bueno, una vez realizado, toda esta operación, de achicar, el retén, en caso, que tengas, la vaina gastada, lo que vamos a hacer, es, le vamos a aplicar, un poquitito de grasa, un poquitito, nada más como yo, que siempre le termino poniendo, ocho kilos, tenemos la grasa, el siguiente paso, va a ser, colocar, un dado, por ejemplo, un dado, un caño, que sea del ancho, lo más acercado posible, al exterior, en mi caso, es el 32, puede ser un caño, puede ser varias cosas, bueno, y lo que vamos a hacer ahora, es simplemente, golpearlo, pero con cuidado, ¿verdad? vamos a golpear, yo este dado, no lo utilizo, lo utilizo simplemente, para esto, como verás, ya hizo tope, vas a notar, que, que la ranura, en la que va el segurito, se va a notar, bueno, y ahí estaría, ahora vamos a empezar a armar todo, tal y como te lo mostré, pero, en reversa, bueno, acá tenemos el telescópico, lo que vamos a hacer, es, lo vamos a poner por la botella, ahí salió, todavía le queda un poquito de nafta, bueno, ven que acá salió, y que acá, quedó este, este lugar, libre, que se ve, bueno, acá iría, acá iría este casquillo, y este calzaría ahí adentro, si, bueno, una vez logrado esto, lo que vamos a hacer, es poner la botella, así, en recto, no la des vuelta, porque se te cae el, se te cae todo lo que pusiste, el telescópico, se te vuelve hacia atrás, vamos a poner la herramienta, que hicimos, con la llave de allen, y la vas a girar un poquitito, y vas a sentir que calza, si, vas a sentir que calza, y mueve todo, lo siguiente, que vamos a hacer, te acordás, de este tornillo, bueno, acá tengo la arandelita de cobre, la vamos a colocar, fundamental, la arandelita de cobre, o aluminio, lo que voy a hacer acá, es colocar la barra, en la morsa, tengo por un lado, si llegas a ver acá, de este lado, tengo esta agarrando la de ahí, y por otro lado, tengo, la llave allen, que está ahí, entonces lo que voy a hacer, es apretar la llave allen, aguantando, del otro lado, la herramienta que fabricamos, para esto mismo, y no solo, no solo corres el riesgo, de que se te salga la barra, sino que también, te va a empezar a perder líquido, por acá, porque al tener flojo, este tornillo, se empieza después, de la vibración, a aflojar, y fuiste, bueno, una vez, tenemos esto, pronto, vamos a poner la barra, de forma, vertical, la tenemos, vieron que fundamental, que es la morsa, no? ponemos el resorte, una vez colocado el resorte, lo que vamos a hacer ahora, es colocar el líquido, supongamos que ya, me diste, lo que lleva, la cantidad que lleva exacta, esto lleva, líquido, especial, para suspensión, o, en su defecto, si no conseguís, la clásica fluidina, así que es este líquido rojo, no lo confundas, con valvulina, son cosas, completamente diferentes, la valvulina, es para los diferenciales, las cajas de cambio, etcétera, esto es, exclusivamente, para, la suspensión, por ahí estaríamos, y, lo siguiente que voy a hacer, que también te conviene, chequeo a ti, es, voy a, cambiar, este, este o-ring, de acá, porque, me da la sensación, de que estaba perdiendo, entonces, le voy a poner un o-ring, nuevo, este como ves, le haces palanquita, con, con cualquier cosa, y sale, un cazocos, también lo quieras cambiar, para mayor tranquilidad, es raro, igual, que se rompa, este o-ring, pero, esta moto, tuvo muchos años parada, así que, bueno, ahí estamos, con o-ring, nuevo, y, vamos a colocar, el tapón, bueno, vas a hacer, fuerza, con la palma, de la mano, lo vamos a girar, unos hilos, hasta que, veas que enrosque, ves que ahí enrosco, bueno, ahora sí, queda, a ver, bueno, gente, ahí quedó la barra, terminamos de colocar el, ahí quedó la barra, no olvides de colocar el seguro, no te olvides, el segurito es muy simple, que no tiene ninguna complejidad, como cualquier segurito, de ranura, colocamos el, el guardapolvo, y, con eso, estaríamos listos para, volver a armar, bien, tener, Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bueno gente hasta acá el tutorial de hoy así que les agradezco por estar ahí por haberse quedado hasta el final no mucho más que decir Te invito a que te suscribas si no lo hiciste, te voy a dejar por acá el botoncito y por acá te voy a dejar otro video que te puede llegar a interesar Y nos vemos en el próximo video tutorial, te invito a que compartas este video en todas tus redes sociales para que le llegue a más gente, para que más gente tenga la posibilidad de aprender mecánica Y así el video se va a posicionar un poco mejor, también dejame en tus comentarios si tenés otros métodos para sacar los retenes Que así la comunidad se va a enriquecer y vamos a aprender todos Te mando un abrazo grande